La Procuraduría General de la República en coordinación con otras instituciones dejan iniciado el programa de educación superior para los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Penitenciaria, Rafael Hombres y Mujeres. José Adriano Rodríguez tiene los detalles de esta y de otras noticias desde Santiago. Gracias. Según el Procurador General de la República, esto permitirá mayor conocimiento para los privados de libertad. Domínguez Brito señaló que además de este programa, el Ministerio Público impulsará desde esos centros la Jornada Nacional de Alfabetización para Iletrados. Educar para la libertad significa dejar la ignorancia, significa tomar conciencia de nuestro rol y estar preparado para echar hacia adelante. Siguiendo en ese mismo tema, representantes de las instituciones que participan en el programa aseguraron que esto forma parte de las acciones coordinadas a favor de los privados de libertad. El tema de la educación, que es el principal aspecto de las reformas penitenciarias del modelo, que está constitucionalizado al establecer la Constitución de la República, que la educación es el paso que debemos desarrollar durante todo el proceso de tratamiento de los privados de libertad. Y esa unión de voluntades es lo que permite realmente que las cosas se hagan. Por supuesto, primero la voluntad de Dios para que nos permita que esto sea una realidad. Ya para finalizar, un joven de 22 años fue asesinado en la comunidad de Pedro García en la provincia de Santiago, cuyo cuerpo sin vida, según su padre, presenta golpes en distintas partes del cuerpo por lo que se presume lo mataron a palos. El cadáver de este joven fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense, donde se le practicó una autopsia. De mi parte es todo, regreso al Centro de Noticias. Gracias José Adriano por estas informaciones desde Santiago.